Música Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Buenas noches. Cuando uno habla de semillas, ¿en qué piensa? En soja, maíz y trigo. Tenemos un emprendedor que rompe ese paradigma. Ni soja, ni maíz, ni trigo. 26 semillas que no son ninguna de estas tres. Y que se pueden cultivar en Córdoba. Y que el rendimiento económico muchas veces es mucho mejor que el de estas tres. Música Tuve una experiencia en quinto, sexto y séptimo grado de la primaria en trabajar en una huerta en la que sembrábamos, cortábamos, lavábamos y empaquetábamos y salíamos a vender en carro la verdura en una huerta comunitaria. Y bueno, de ahí tuve la verdadera aproximación con la agricultura y mucha diversidad, ¿no?, de productos y me quedó eso siempre. Y ahí aprendí que había 10 lechugas, la rúcula, el rabanito, millones de productos. Y siempre me quedó que hay para demostrar y para contagiar que había una diversidad. Cuando empecé el negocio de granos, como corredor, yo soy contador de profesión. Me recibí contador y mi primer trabajo fue comprar y vender a Hacienda y empecé con el negocio de los granos. Y cuando empecé el negocio de los granos, hacía soja más y trigo. Y yo sabía de que busqué la diversidad de vuelta y empecé a romper paradigmas de la zona y empezar a ver qué productos más se podían hacer. Y ahí empecé a ver dónde se saca la semilla, cómo se aprende a hacerlo, quién lo compra, quién lo exporta y quiénes lo consumen, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos un camino de profundizar sobre las especialidades dentro de la agricultura, básicamente en el norte de Córdoba. Producimos y comercializamos con nuestros productores más de 25 productos en forma continua. Dentro de esos 25 productos tenés 7, 8 variedades de porotos, variedades de garbanzo, girasol confitero para pipas, maíz pizzingallo, maíz cuarentín, maíz blanco, chía, amaranto, lenteja, arveja, y todo se puede hacer y se hace en el norte de Córdoba. En distintos ambientes, en distintas partes, la diversidad geográfica que hay, pero se hace en el norte de Córdoba. Los porotos se hacen toda la vida en Salta y Jujuy. Podrían negociar porotos trayendo de Salta y Jujuy. La historia fue desarrollarlos acá y hacerlos acá. Y por qué, si se podían hacer acá, y bueno, después viene el cuándo, el cómo, la adaptación o no. Y bueno, siempre fue el fin de desarrollarlo y crear esa diversidad aquí. Y bueno, fue viable. Mira, al principio, para que los productores se enganchen en producir especialidades, como les llamamos nosotros, que para otros lugares son cosas tradicionales, fue primero los más innovadores. Después, buscando que sean obviamente más rentables que la agricultura tradicional, que es hoja, maíz y trigo. Entonces, primero demostrar la rentabilidad y la viabilidad agronómica, la viabilidad comercial. Porque semillero para estas especialidades hay pocos, hay que resolver hacer las semillas. El know-how, la rotación en los campos, las plantas de proceso, porque todo esto se vende en contenedores ya procesados. Para que llegue al destino el fraccionador y lo pongan en la bolsita, en la lata, en el frasco. Entonces, se exportan ya listos. Entonces, también hubo que desarrollar plantas de proceso o adaptar plantas de procesos. Y bueno, todo eso lleva mucho tiempo. Algunas pruebas de error y otras inversiones, ¿no? Y que llevo mucho tiempo lograrlas. Después de mi experiencia, ¿qué le diría a alguien, a un agrónomo, a un contador, a un productor agropecuario, a un joven que todavía va a la secundaria, le diría que primero se tome el trabajo de replantear si las cosas pueden ser distintas de cómo se lo muestran. Que a veces se animen a romper paradigmas y se animan a pensar lo distinto de cómo lo ven. Tampoco le estoy trayendo nada nuevo. Son productos que existen hace 5.000 años en el mundo, por lo menos conocidos. Pero sí son oportunidades. Y hay que aprovecharlas. Y bueno, que se animen. Hay un campo enorme para trabajar en esto. Ya sabemos que se puede. Ya sabemos que al margen de las inclemencias climáticas, siempre en nuestra tierra podemos cultivar. Se propuso, se hizo. En el marco del acuerdo federal que el gobierno provincial realizó con los municipios, ya son 156 los intendentes y jefes comunales que voluntariamente aceptaron cumplir con la prestación del PICOR en sus localidades. Este acuerdo contempla la transferencia de recursos de forma automática junto con la coparticipación a fin de que cada ciudad pueda brindar la asistencia alimentaria necesaria en su región. Entre todos, vamos más alto. Córdoba limpia, limpia con treco. Córdoba limpia, limpia con treco. Colector, junto a rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubríla. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Municipalidad de la Ciudad 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 de la Ci